Sevilla ¿Qué veneno fue? En un macho, África Tu abanico se ensangrentará A mí sí, fiel seré ¿Qué veneno fue? El corazón que atriana va En la polida Sevilla La criación enamorada En la polida Sevilla Sola pena, soledad La guitarra y un ganar Sortilegios, retica edad Una lagrima Un perfume, flores de azahar Alaborará la verdad Pulso infale, temblará Perú matará Solo nos vamos. Cantare, cantare Contare,ıyor contare Segilla Paúntico, aguaggio, Putin Segilla Cantare Y en lo que queré, sentiré puñales de placer. Y en lo que queré, sentiré puñales de placer. Y en lo que queré, sentiré puñales de placer. ¡Gracias!